La Unión Europea y Reino Unido siguen atrapados en unas conversaciones post-Brexit que, si no se resuelven, pueden conducir a una guerra comercial. Y las empresas de Irlanda del Norte se sienten atrapadas en medio de esta batalla. El sector agrícola cree que en caso de guerra comercial, todos saldrían perdiendo. No veo ningún ganador para la guerra comercial. Esto no quiere decir que no vaya a suceder, pero quien inicia esta guerra comercial será muy mal visto, sobre todo el hecho de utilizar al sector agrícola o a cualquier otro sector industrial como el peón de un juego más grande. Creo que sería un error y que no le gustaría a nadie. Londres amenaza con suspender el protocolo de Irlanda del Norte, que ha permitido evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. Argumenta que implica un exceso de burocracia nociva para las empresas británicas que trabajan con Irlanda del Norte. En Bruselas están dispuestos a responder con sanciones comerciales y en medio de esta tensión, muchas empresas de Irlanda del Norte afirman que su posición única representa una gran oportunidad. Hemos mantenido reuniones con el gobierno canadiense y estadounidense y dicen que Irlanda del Norte tiene un gran potencial, ya que disfruta de un doble acceso a la Unión Europea y al Reino Unido, y esto es algo único en el mundo. Por eso, como empresarios, lo que decimos al gobierno británico es, alcancemos un acuerdo con la Unión Europea y hagamos que funcione. Irlanda del Norte está a duras penas emergiendo de un conflicto de 30 años que terminó con el Acuerdo de Paz del Viernes Santo, un proceso que el protocolo trata de proteger. Pero muchos miembros de la comunidad unionista creen que el acuerdo daña su identidad británica y, como resultado, se han recrudecido las tensiones comunitarias entre católicos y protestantes. La gente ha tomado medidas bastante drásticas para mostrar su frustración y su enojo por el protocolo de Irlanda del Norte. No creo que sea el camino correcto. Ya hemos visto cómo pueden terminar estas historias, y terminan mal cuando hay quien opta por tomar las armas. Sabemos que todo esto no puede conducir a un buen resultado. Bruselas ha aceptado reducir la burocracia, pero se niega a renunciar al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como árbitro de los conflictos. Una exigencia de Londres que no pasa en la capital comunitaria. Mientras, las empresas de Irlanda del Norte siguen operando en medio de una gran incertidumbre que les impide proyectarse en el largo plazo. Gracias por ver el video.